La tercera edición del reto de Pablo ha logrado recaudar 26.256 euros con destino a los dos proyectos de investigación del cáncer infantil que se encuentran abiertos en el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces de Vizcaya y en la Clínica Universidad de Navarra. Así lo han informado este sábado desde la organización del evento en sus redes sociales. Han dado las gracias a todos los patrocinadores para que todo esto fuera posible. La Guardia Civil de Albacete detiene a una persona como autor de un delito de estafa con tarjeta bancaria. El detenido se apropió de esta tarjeta de la víctima aprovechando la confianza entre ambos y llegando a sustraerle 4.993 euros. Llegó a realizar diferentes operaciones en comercios y cajeros automáticos de las provincias de Albacete y Murcia. La Estrategia Regional de Cooperación se hará pública en pocas semanas para que haya más aportaciones al texto con el propósito de recuperar el espacio de la cooperación impulsado por el Ejecutivo del Presidente Autonómico con la participación de ayuntamientos, diputaciones provinciales, federación de municipios y provincias, sociedad civil y también la coordinadora de ONGDs. La Banda Sinfónica Municipal de Albacete se estrena en Madrigueras saliendo por primera vez de la ciudad en el marco del convenio con la Diputación Provincial de Albacete. La segunda salida de la banda a la provincia será el próximo 3 de diciembre en Pozo Cañada. El próximo 9 de noviembre regresa a la provincia Encuentros con uno de los programas estrella de la Diputación Provincial para fomentar la lectura. La actividad contará con la presencia de cinco autores y autoras de acreditado prestigio y se extenderá hasta diciembre con 54 encuentros en 43 municipios de la provincia. La Banda Sinfónica Municipal de Albacete